¿Cómo les va? Sí, bueno, es exactamente ese dato que daba Juan Pedro recién, ¿no? Porque son muchas las intervenciones que están teniendo bomberos zapadores, por supuesto también haciendo referencia no solamente a lo que son las intervenciones de carácter forestal, sino también últimamente se están viendo muchos incendios de vivienda, sumado también a lo que pasaba en horas de la madrugada con incendios de vehículos. Y vamos a charlar con el subjefe de agrupación, Sergio Pelletti, para conocer más detalles de cómo son esas intervenciones, pero particularmente un trabajo que ha estado en aumento, por lo menos con respecto a otros años, Sergio. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, se ha incrementado. Ayer justamente hacíamos una nota también con ustedes que se duplicó, podríamos decir, en cuanto a lo que son intervenciones, en cuanto a lo que son intervenciones de incendios estructurales o domicilios, si le podemos llamar así. A nivel provincia estamos teniendo una estadística bastante importante. A nivel provincia estoy hablando de toda la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos cinco agrupaciones en toda la provincia, Vera, Rafaela, Santa Fe Capital, San Lorenzo y Rosario. Y se hizo una estadística de solamente incendios en inmuebles y llevamos una trazabilidad de 665 salidas aproximadamente. En un porcentaje del 42% aquí en Rosario y el 30% en capital de Santa Fe. Ahora, estas intervenciones se dan justamente en estas características, me imagino, ¿no? Con incendios. Y cuando llegan a esos incendios, o por lo menos están viendo que se tratan de incendios domiciliarios en su mayoría. Sí, la mayoría son incendios estructurales, como le llamamos nosotros. Ayer decíamos que de lo que va de enero hasta el día de la fecha, tenemos un aproximado en 100 salidas, lo que va a Rosario, solamente Rosario. Por día, ¿cuántas salidas se están teniendo aproximadamente? De 10 a 15 salidas, de todo tipo de salidas. Por ejemplo, ayer cerramos la guardia, o propiamente hoy, a la mañana, temprano, en el cambio de turno, con 15 salidas. 5 de estas fueron en viviendas y 4 vehículos. Que a lo mejor ustedes no pueden llegar a abarcar todas por una cuestión de tiempo, pero bueno, sí, cerramos con 15 salidas hoy a la mañana. Sergio, hay distintos tipos, por supuesto que está todo en peritaje, pero la calefacción tiene que ver mucho a la hora justamente de saber a lo mejor algunas cuestiones que generalizan lo que puede llegar a ser algún siniestro de este tipo de características. Totalmente, como lo decíamos ayer también, en la nota que nos hicieron, el tema del gas, el tema del riesgo eléctrico, en cuanto a cómo se calefacciona la gente, puede ser uno de los factores, no descartamos ninguna hipótesis, pero bueno, sí, el gas, tenemos ese enemigo invisible, que es el monóxido de carbono, y en cuanto a lo eléctrico, la famosa zapatilla, de la cual hicimos mención ayer, de que si compramos una zapatilla que sea una zapatilla buena, no cargarla o no sobrecargarla de estos elementos electrificados o eléctricos, tenemos la mala costumbre a lo mejor de que ponemos el celular, la planchita de pelo, el caloventor, y también hacemos mención sobre el tema de las mascotas, sobre el tema de la mascota. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque muchas veces pasa de que nosotros, por las condiciones climáticas que se dan, queremos calefaccionar el ambiente, o ponemos a secar ropa, mediante algún caloventor o alguna estufa, sí, de vela, y nos retiramos del lugar, el habitante que está en ese domicilio se retira, dejó eso prendido, y viene el alimanito, sí, el aliman, el gato, el perrito, y bueno, toca ese elemento, se cae, y bueno, eso puede generar y desarrollar un incendio, y bueno, perder todas las cosas que tengamos adentro. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos vecinos para que presten atención y para que no surjan este tipo de situaciones? Siempre hacemos prevención activa, sí, la prevención activa es disminuir los riesgos posibles o vulnerables que podamos llegar a tener en cuanto a lo que es riesgo eléctrico. Me voy a retirar de mi domicilio, apago todo, desconecto todo, dejo solamente la heladera, por un ejemplo, por decirte. Me voy por cuestiones, si tengo algún elemento a gas, sí, como puede ser, no sé, un escabe o una pantalla, cierro, corroboro, verifico, y después me retiro. Pero también el tema del monóxido de carbono, en cuanto a las estufas, sí, hacer hincapié sobre el mantenimiento con un gasista matriculado, de que corrobore que la llama de esa estufa sea azul y no sea de color gris, perdón, de color naranja o color amarillo, ya que esta, al estar de ese color, está emanando monóxido de carbono. Y en cuanto a lo que es la parte eléctrica, bueno, llave termomagnética, disyuntor diferencial, el tema de las zapatillas, vuelvo a hacerte hincapié sobre el tema de las zapatillas, sí, y bueno, esas son las recomendaciones. Sergio, con respecto a otros años, ¿han tenido también, a lo mejor, este número de intervenciones, como, como por ejemplo contabas recién? en menor grado, en menor grado, vuelvo a hacerte hincapié en que nosotros año a año hacemos una estadística, ¿sí? Y esa estadística, a comparación del año pasado, este año se incrementó el doble, ya a esta altura del año, no estamos haciendo un cierre de año en diciembre, estamos hablando de enero hasta la fecha, ¿sí? agosto, hasta ayer, vamos a hacer hasta ayer, hasta el 21 de agosto, 100 salidas aproximadas en lo que es incendios en domicilios, solamente Rosario. Bueno, eso me imagino que tiene que ver un poco con lo que contabas recién, ¿no? A los sistemas de calefacción, bueno, cortocircuitos eléctricos por este tipo de cuestiones, todo me parece que es un conjunto también, ¿no?, para tener este tipo de estadística. Tal cual, sí, como decís vos, esto es un conjunto de las estadísticas que se manejan mes a mes y día a día, para poder corroborar la cantidad de salida que operativamente tiene bomberos zapadores, la agrupación bomberos zapadores, dependiente de la dirección general de bomberos a nivel provincial, Sergio, por último, no podemos dejar también de soslayar los incendios forestales que hemos tenido mucho en este último tiempo, ¿se acercan también meses complicados para que, bueno, también sean condiciones propicias para que se puedan llegar a dar ese tipo de incendios? Sí, sí, bueno, ahora han mermado un poco, no quita y no quiere decir que no los tengamos, ¿sí? Vamos a cursar por otra estación del año, ¿sí? Donde las pasturas van a estar más secas, vamos a cursar la línea, y bueno, sí, te digo que vamos a tener una temporada bastante compleja por el tema de sequías. Sergio, muchísimas gracias, a ustedes, que tengan buen día. Bueno, Sergio Pellet y su jefe de agrupación de bomberos zapadores, bueno, con todos los detalles de estas intervenciones que se están dando, que lamentablemente están teniendo crecimiento, como recién contaba, no solamente con respecto a lo que son justamente este invierno, también con años anteriores, los meses, las salidas también por día que están teniendo que son realmente muy importantes, por eso también hacer foco en la prevención, ¿no?, de cada una de las familias en sus domicilios, que tengan la particularidad de poder detectar este tipo de tips que ha dado también el subjefe de agrupación, para que no exista ningún tipo de complicaciones, ¿no?, como lamentablemente hemos conocido en estas últimas horas. Así que,